Música Nos encontramos en la finca Don Ismael, un agricultor que lleva 40 años viviendo en la zona de Urabá. Hoy nos dará un recorrido por su finca. Música Aquí se cultiva el plátano, el cacao y árboles frutales y tenemos cerdas de cría. En estos 40 años ha sido de mucho sacrificio, mucho esfuerzo y ha tocado trabajar bastante en compañía de mi compañera que me acompaña, la mamá de los hijos. Música Aquí hay 11 lechoncitos que son precebos. Los vamos a engordar acá para ver si para la época del 24 de diciembre están ya listos para la nochebuena. Esta es una planta, un biodigestor, donde acumulamos el desecho de los cerdos y lo cultivamos en gas, lo ponemos a producir en gas. Oye, dice que la sustancia esa, la decomposición, se convierte en gas para cocinar. Música Vea, este es el plátano que producimos aquí en esta finca. Plátano hartón, plátano de exportación, por lo regular se va para Europa. Entonces hemos venido mejorando en la producción. El cacao es un cultivo injertado, clonado, como se dice. Esta es una variedad 95. Entonces ya de aquí lo lleva uno allá donde tiene uno el cajón de fermentador. Al cuarto día ya lo saca uno al sitio donde ya se le da el secado. Y ahí ya se saca, se empaca en costales, se lleva a vender. Cuando hay bastante pilaje, se manda para la nacional de cacao. Música Aquí transformamos la pasta de chocolate o el grano lo transformamos en pasta. Y hago parte de una asociación que se llama A Proceso. Vendemos el chocolate en grano y también lo procesamos y lo vendemos ya en pasta, ya listo. Música En este momento estamos haciendo la cría. Tenemos siete carneras, un macho y como tres carneros pequeños. Música Muchas gracias a Don Ismael por darnos un recorrido por su finca. Y así aprender más de la agricultura del huracán tíoqueño. Bueno, ha sido un placer para mí que lo hayan visitado y hayan aprendido algo en esta propiedad. Y que vuelvan otra vez por acá a la orden. Música 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 Música